Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Instalamos el primer periodo de sesiones extraordinarias, comprendido entre el 2 y el 20 de febrero, con el fin de que los diputados se ocupen de tres proyectos de ordenanza. El primero, por medio de la cual se modifica la red técnica de trabajo por enfermedades huérfanas de Antioquia. El segundo, por medio de la cual se concede una autorización al gobernador de Antioquia. Y el tercero, por medio de la cual se adopta la política pública de turismo sostenible. Además, durante esta primera semana se socializó el informe de gestión de la Gerencia de Protección Animal del año 2022. Si deseas conocer más información, te invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales.